Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Hoy es jueves día 21 y hoy os voy a hablar de dos noticias principales. A ver, una tiene que ver con el hidrógeno, del cual os he hablado bastante últimamente y es otra buena noticia que se suma a las noticias anteriores. Pero quiero empezar principalmente con una noticia de vehículos eléctricos, no solo de hidrógeno eléctrico, sino eléctricos puros. A ver, se está empezando a producir una cosa muy interesante y es que, como es lógico, los precios de los vehículos 100% eléctricos todavía es caro. Y al ser caro nos encontramos que hay una gran parte de la población que no puede adquirir un vehículo eléctrico que cumpla unos requisitos mínimos comparables a una de gasolina. ¿Por qué? Pues porque el precio de un vehículo, Ford Fiesta por tamaño, por decir algo, con la misma autonomía que un Ford Fiesta, gasolina o diésel en eléctrico, te cuesta el doble. Por lo tanto, cada vez esos precios deberían de ir bajando según se vaya generalizando la tecnología, eso es como todo. Los servidos al principio eran muchísimo más caros que cualquier otro tipo de vehículo, pero con el paso de los años se ha ido demostrando que la diferencial de precio está más que justificado y cada vez el precio es prácticamente el mismo, ¿no? Un poquito más caro siguen siendo los servidos, pero bueno, prácticamente insignificante cuando antes sí que tenían un precio muchísimo más alto y el marginal se notaba mucho más. Y lo mismo está pasando con los eléctricos y que cada vez hay más oferta, a la vez más oferta va a haber más competencia y cuanta más competencia haya, más bajan los precios. Pero todavía hay un grupo de población que posiblemente se quede fuera del target de los vehículos eléctricos. ¿Y cuál es ese grupo de referencia? Pues como os he dicho, vehículos pequeños, de poco importe e incluso vehículos, que aquí es donde viene lo interesante, que ya estén en el mercado utilizando motores muy contaminantes. Por ejemplo, un vehículo pequeñito o mediano, un SEA Tibiza, un SEA Aldeón, pero que en lugar de utilizar un motor nuevo, lo que tiene es un motor relativamente antiguo y que contamina bastante, ya sea gasolina o ya sea diésel. Pues la tendencia que está empezando a producirse es, tú puedes coger ese coche y cambiarlo por un híbrido o por un eléctrico, o que contamine menos, o si el coche en línea general está bien, de suspensión, de frenos, de carrocería, de interiores, acabados y demás, quizás es una pena y es un desperdicio y es un error ecológico el sustituir el vehículo. Quizás es más interesante aplicar un motor eléctrico, hacer un retrofit, el mismo retrofit, la misma palabra que os suena nada de lo que estamos esperando de Toyota para el CarPlay Auto, pero ya hablaremos más adelante, un retrofit del motor, o sea, quitar el motor eléctrico, el motor de gasolina o el motor diésel y sustituirlo por un motor eléctrico y ponerle unas baterías al vehículo. Hasta el momento eso está siendo bastante artesanal. Pero ¿cuál es la novedad? Hay un fabricante británico que ha desarrollado un motor que va a estar estandarizado y comercializado para cualquier fabricante que quiera incorporarlo o para cualquier pequeño y mediano taller que quiera ofrecer el servicio de retrofit. ¿Qué puede suponer eso? Pues que de repente tú tengas un vehículo, por ejemplo, el ejemplo que ponen en la noticia que he leído es un vehículo clásico, es un mini clásico, que lo han convertido en 100% eléctrico, es un ejemplo. El coche tiene aproximadamente, el motor tiene aproximadamente 80 caballos. Es menos eficaz y potente que el del Volkswagen ID.3, que en teoría parece que también van a comercializarlo para poder hacer otro tipo de conversiones o ofrecérselo a otros fabricantes, habrá que verlo, pero ya sería para coches nuevos, pero en un mini te daría más de 110 caballos. Entonces, quizás para un vehículo de esos tamaños como un mini, un Clio, un Ford Fiesta, que es un poquito más grande, este tipo de motores estandarizados eléctricos sea una solución y podamos ver cómo en los próximos años, en lugar de sustituir un vehículo que quizás todavía tiene vida útil en el resto de piezas y componentes, pues frenos, todo lo demás que no tiene que ver con motor o transmisión, pues quizás no merece la pena que nos deshagamos de él y sí que merece la pena que hagamos un retrofit, le instalemos un motor eléctrico y un kit de baterías. Y eso es lo que están proponiendo algunos fabricantes como este que os digo británico. Os dejo el enlace a la noticia aquí abajo para que podáis agregar un poco y bueno, eso también abre un poco la puerta a poder convertir, por ejemplo, un vehículo que no es híbrido, en híbrido. Sería más difícil en este caso, pero se podría hacer. No sería como un ZVT con la misma caja de cambios, pero sí que podrías tener quizás en el eje trasero un refuerzo de motor eléctrico que ahora mismo no tienes. Y la segunda noticia del día de hoy que quería comentar tiene que ver con el hidrógeno. Sabéis que estoy bastante pesado y bastante convencido de que el hidrógeno es una solución muy importante y clave para distintos sectores. De hecho, se han publicado varios artículos en las últimas semanas que he podido leer y uno de ellos decía claramente que el hidrógeno podría ser utilizado incluso para industrias que necesitasen gran cantidad calorífica, grandes industrias, como la azulejera, por ejemplo, en lugar de otros tipos de combustibles fósiles como el gas. Y por lo tanto tener una huella ecológica mucho mejor. Pero ese aspecto que es positivo también lo quiero enlazar con una noticia de la aprobación por parte de la Comisión Europea del acuerdo entre Michelin y una afiliad de un grupo francés automovilístico. Este grupo francés y Michelin lo que han hecho es una Joint Venture, que es una unión de tecnología y inversión para desarrollar sus propias tecnologías de pilas de hidrógeno. Que es lo que incluye los catalizadores de hidrógeno más los motores eléctricos asociados a ellos y los depósitos y demás. ¿Para qué? Pues para lo mismo que os he contado antes. Porque si consiguen desarrollar un sistema de hidrógeno universal, igual que el motor eléctrico universal que os he dicho antes, podríamos conseguir que muchos vehículos o otros fabricantes que saquen nuevos o vehículos que ahora mismo están en el mercado se conviertan en vehículos de hidrógeno gracias a esa instalación. Y esto os parecerá menos marciano todavía. ¿Por qué? Pues porque lo que sucede es que ya hay gente que está instalando GLP en sus coches, sobre todo taxistas y conductores profesionales. Bueno, esto sería un paso más en ese camino. Bueno, sería convertir tu vehículo gasolina o diésel en un vehículo de hidrógeno. Con esta solución que tanto Michelin como el grupo SINORGONAS FCA a través de su filial FAURECIA, que es una filial de componentes, esto es Inventure, lo que quieren desarrollar es eso, es un componente de motor eléctrico, catalizador y acumuladores, donde se almacena el hidrógeno, los depósitos de hidrógeno, para hacer un kit estándar para el mercado. Claro, cuando tengamos un kit estandarizado para el mercado, ya sea de motor puramente eléctrico, más baterías o uno de hidrógeno, lo que vamos a poder ver es como vehículos que no son ni eléctricos ni eléctricos de hidrógeno, se puedan convertir en vehículos con cero emisiones. Claro, ¿sería muy caro sustituir toda la plataforma o toda la masa de vehículos disponibles en el mercado, por ejemplo en España, que son contaminantes? Sí, pero sería mucho más barato para el dueño de un coche, en lugar de deshacerse su propio coche, por ejemplo, ya la llevo delante de un BMW 318 diésel, sería mucho más barato para esa persona convertir ese coche en un vehículo de pila de hidrógeno o un vehículo 100% eléctrico que en un vehículo nuevo, eléctrico o de hidrógeno, que sería mucho más caro. Por lo tanto, esta solución de hacer una adaptación a los vehículos podría ser una solución a medio plazo mucho más económica de lo que es sustituir el vehículo por completo. Así que nada, estas son las noticias de hoy. Las dos tienen que ver con la electrificación de los vehículos. Sabéis que estamos pendientes también del Salón de Los Ángeles. Toyota hizo ayer la presentación. No hubo grandes novedades. Lo que ya os conté el día ayer sobre el RAV4 Prime, híbrido enchufable. Y también han presentado físicamente el Mirai 2, que es una berlina mucho más estandarizada en su diseño que la que hemos tenido con el Mirai 1 y que promete, por un lado, hasta 650 kilómetros con 4 minutos de repostaje, algo muy interesante. Recuerdo, vehículo de pila de hidrógeno. Y también unos tamaños, dimensiones y prestaciones que sinceramente se asemejan mucho a los de un vehículo eléctrico como puede ser un Tesla. Así que nada, estas son las dos noticias principales de hoy. Espero que os hayan gustado. Lo dicho, voy a intentar contactar, y ya he contactado de hecho, con la ingeniera jefe de Toyota Estados Unidos en el Toyota Institute Research para este tipo de tecnologías de hidrógeno para intentar estar en contacto con ellos y poder hablar de forma más habitual y conocer mejor las novedades que se presenten. Una curiosidad. Toyota empezó a desarrollar los vehículos de hidrógeno, es que se llama Fuel Cell en inglés, pero pila de hidrógeno, los vehículos de pila de hidrógeno, la tecnología la ha empezado a desarrollar y a investigar a la vez que empezó a investigar y a desarrollar los vehículos híbridos. Lo que nadie me ha sabido responder todavía es por qué se decidieron en el último momento a ir a por los vehículos híbridos y no a por los vehículos de pila de hidrógeno. Quizás tiene que ver con el hecho de que la infraestructura, no de electrolineras, sino de gasolineras de hidrógeno, hidrogenera que se llaman, es mucho más escasa en todo el mundo y por lo tanto a los vehículos híbridos era más fácil de llegar al mercado sin la necesidad de hacer una inversión en infraestructura de puntos de recarga. Así que quizás esta tecnología que mucha gente dice está muy nueva, están pañales... Bueno, Toyota lleva 25 años trabajando y desarrollando la pila de combustible para los vehículos y en los últimos años tanto Toyota como Vos, como Michelin y Favorecia están desarrollando mucha tecnología y hay muchos más fabricantes trabajando para desarrollar nueva tecnología que vamos a ver en los vehículos. En los próximos 4 o 5 años. Han anunciado que el Mirai 2 estará disponible en el mercado global en el año 2021. Así que en 2020, el año que viene, nada de nada. Bueno, lo dicho, mi nombre es Alejandro Pérez, gracias por estar aquí. Espero que os haya resultado interesante estas dos noticias de hoy y como siempre os digo, quiero escucharos. ¿Os gusta el hidrógeno? De verdad. Habéis visto una encuesta aquí arriba antes. Quiero responderos. ¿Qué os parece el hidrógeno? ¿Quiero escucharos? Contadme. En los comentarios hay gente que sí, hay gente que no. Pero para mí es una tecnología que promete mucho y que muy poca gente apuesta por ella. Lo dicho, gracias por estar aquí. Mi nombre es Alejandro Pérez. Nos vemos en el próximo vídeo, mañana viernes. Chao.